Estamos ya careciendo de un buen vehículo, creo que se nos va a ayudar bastante, con una muy buena capacidad. Gracias a todos los que hacen en beneficio de nuestra comunidad. Decirles que estamos realizando ya, donde me comprometo, que tuvieron una mejoría dentro de su salario. ¿Ya sabían? ¿Ya les habían dicho? Sí, ya les estamos enterados. Entonces, estamos haciendo todo el esfuerzo para que puedan mejorar su salario cada uno de ustedes. Solicitamos equipo contra incendio también a Protección Civil de Ciudad Victoria. En las próximas semanas estaremos entregándolo para tener más capacidad y mejor capacidad de respuesta para la ciudadanía. Muchas gracias por todo su trabajo, por su lealtad y por todo lo que hacen por el mando. Les agradezco mucho. Gracias a los incendios a la vuelta y a la vuelta de la esquina. Creo que tenemos una mayor capacidad de la ciudad. Así mismo pedirles que ahora el operativo de Semana Santa, que ya iniciamos, en fin de semana, echarle muchas ganas, voy a estar pendiente para que no les falte nada, para que puedan hacer su trabajo como siempre lo han hecho. Muchas gracias. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Somos un gobierno para todos. Somos un gobierno transparente, con entusiasmo, con alegría. El Mante hay que transformar. La fuerza del Mante es su gente, construyendo un futuro diferente. Mover al Mante, unidos todos, juntos hay que avanzar. Somos un gobierno para todos. 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 Transformemos día a día nuestro Mante. Somos un gobierno para todos El ángel lo necesita todo